Este era mi pick estrella, señores Vais a ver al puto one you dislocarse Los brazos y los hombros con la puta guadaña Bueno, a ver que se cuece No es el mejor matcha del mundo Pero me puedo quitar bien El knock-up Pero ir a ataque pick contra una F La verdad es que no me gusta mucho Lo bueno es que me puede hacer exedengue Y me puede hacer también la toxic Así que guay No es worth subirme el 1 hasta el minuto 80 Lo malo de one you es que sin elidras Pierde mucho, y como no me puedo hacer elidras Aquí Yo, Brian Muchísimas gracias a mi loco por esos 34, tío Ya me invade A ver, ya no parece tan bot como la Como la Willis Igual sí que está cambiando O sea, igual sí que está usando otra cuenta O sea, otro nota en la cuenta, ¿sabes? O sea, es un poco rarete Vamos a pillar ya full Domi ¿Cómo vamos a jugar el torneo de la Inquisición? En este fin de Voy a ver si el Warchi puede jugar Si no, pues O sea, sé que el Warchi no quiere jugar Pero Si no, que juegue el Yoshi ya Que putada, ¿no? O sea, mira que la ulti de mierda O sea, mira la ulti que ha tirado es una basura Pero Rarete No, la verdad Pero de cojones, rarete Que me haya matado ahí Me tendría que haber tirado la Shard igualmente Pero como pensaba que no me iba a dar ningún básico Pues Luego se me ha olvidado que esa habilidad La básica es prácticamente sola, ¿no? Cuando jugué Karim Disparecía eso Que los básicos iban teledirigidos Eso me ha fácil de dar Ah, vale Que viva el Mallorca FC Igual que ¡No! ¡Uf! Uy, que vaya mierda Quito Te me hiciste su tiro La tuya muy pronto Es lo que hay No, ya que es una Madre mía Jilet No, ya que es una Este pavo acaba de tirar el Dash Ah, no Oye, ¿cuánto dura eso, cabrón? Qué buena ulti, tío Es buenísima esa ulti, ¿eh, cabrón? Creo que podría ser top 3 ultis más buenas de ADC, ¿eh? Creo, ¿eh? Los que despreciez el mando deberíais saber que es mucho fácil que el teclado Sí, sí Estoy totalmente de acuerdo, bro Que el mando solo para el FIFA Estoy... Ahí sí que estoy totalmente de acuerdo Bueno, vamos a hacer el Fulberserker Vamos a hacer el Dengue ya Yo, Shadow Muchísimas gracias a mí lo que puede ser tiro uno, tío Habla de tu experiencia De que siempre jugaste con... ¿Cómo? Que no, Juju, brother Que he visto a colegas míos jugar con el mando Y es el puto SIDA, tío En plan... Y yo he jugado tan bien Y no es porque se ha acostumbrado, ¿no? Es simplemente que... Es más complicado, tío Tienes que apuntar Y es más complicado apuntar Puto, ¿no? El ataque al piu empieza a ser demencial, ¿eh, señores? Me está usando esto, ¿eh? Lo que no me está usando una mierda Es que el pavo me quite mucho más que yo Pero bueno Qué putada haberme gastado todo para llegar Y el pavo no estaba ni activo, ¿eh? Oye, ¿cuánto le da esa habilidad? Vaya Vale Vamos a hacer mi camps Fatal y es clave Ese era mi siguiente objeto, brother Ese era mi siguiente objeto Es clave el Fatal in ese matchup Pero no te lo voy a negar No me voy a hacer ni esto todavía, ¿no? No lo necesito Para cuando me des tu casa, tío ¿Qué onda con la Navidad? El saludito baiteando, tío Me dijo que mañana por la mañana A primera hora O sea Hace dos días A primera hora lo iba a tener Y no me lo ha dado Esperamos Esperamos Que me importa una mierda Buah, es que con Fatal in va a ser una fiesta, tío El bastón que cuando me entras Te cuida que pide daño No vendría bien Teniendo en cuenta Que necesitas tres stacks Para que funcione al máximo ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, bro? Con Amaterasu Y con Chuck Buah, la Toxic va a venir Increíble ahora, ¿eh? Yo, Dark bien sexy Con esos 100 Muchas gracias Mira con esos beats Rafinha es peruano Y Anthony es de Bolivia Esos muertos No deberían ser Del mismo país de Gaucho Ya, pero por lo menos Rafinha no es imbécil Puedes pensar que llegabas, tío Es que hay que ser un criminal, tío Para no pillarse Fatalis Con este pick Ese es tu pick de estrella Ese es mi pick de estrella, tío No te gusta Fatalis en Conquer Hombre No puede funcionar Puede funcionar Tú sabes que aquí Somos Fatalis en Joyer, bro Es así, tío Qué gracioso eres Qué gracioso eres, eh Qué gracioso eres, tío Qué gracioso eres Tío, me parto el nabo contigo, eh Me parto la polla, tío Tío, 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 me parto la polla, tío